¿Cómo te añoro mi santa cruz central? A mi mente afloró recuerdos felices Cuando tus calles eran pozos y barriables Y cuando tu gente era más sencilla que agua de paulo Y por tus barrios recorrían carretones Los campas de niña, el alma de boedio Siempre en la noche, melodías cobijaban Y una moza en el balcón Suspiraba Mar, como me acuerdo del barrio en la capilla El río del Chino, el barrio Cerebo Como me acuerdo de la calle Murillo Donde nació Gladys, orgullo nacional El arenal, radio lleva en el alma Un pedacito del recuerdo del ayer La Catedral, San Francisco y la Bercé Son mudos testigos del tiempo pasado En nuestra plaza Se recorría el domingo Ganando sonrisas De las buenas mozas Mientras la banda entonaba Menotillas de Mateo Y en la pascana también se brindaba Reía y cantaba La romería Al pueblo de Cotoca Va a ser bendecido Los viejos nos llevaban Por el camino Alumbrados por la luna Y la Virgen al llegar Nos bendecía Como me acuerdo Del barrio en la capilla El río del Chino El barrio Sermón Como me acuerdo De la calle Murillo Donde nació Gladys, orgullo nacional El arenal También lleva en el alma Un pedacito del recuerdo del ayer La Catedral, San Francisco y la Bercé Son mudos testigos Del tiempo Que se fue De la calle murillo De la calle O 35 luna